Ok, ya vimos a personajes que, aunque sus diseños les provoquen calenturas a medio mundo, en su propio universo no son muy agraciados. Pero ahora veamos algo diferente, que igualmente estos personajes provoquen malos pensamientos a nosotros como espectadores, pero que, en este caso, si los traemos a la vida real, probablemente nos vamos a llevar una gran decepción. Pero antes de comenzar, un agradecimiento muy especial para todos los poderosísimos titanes de este canal. Brian Earne, Matinto, Rapsid O, Emanuel Escalante, Chisai Stray Raptor, Winter and Guild Fan, Akkuru, Danny B y Sergio Estrada Villena. Muchísimas gracias por su apoyo para que podamos seguir haciendo estos videos. Además, recuerda que ya tenemos nuestra tienda en línea, en donde podrás encontrar mercancía oficial del canal, así como productos de tus héroes, waifus y personajes favoritos de la ficción. Así que prepárate para subir tu ego, para que el día de hoy veamos que tal vez, solamente tal vez, comparándonos en la vida real contra estos personajes refacherísimos, podríamos llegar a ser, incluso, más atractivos que ellos. 5. L Empecemos este video con el que podría ser el más normal. Y es que incluso, para algunas necesitadas de afecto y con el juicio nublado, aún les podría parecer lindo L. Hablamos de el mejor detective del mundo y el gran rival de Kira en el anime y manga Death Note. Y no, amigos míos, no me vengan a presumir sus fanarts y sus cosplays con 2 kilos de maquillaje y más filtros utilizados que una morrita de 15 años, porque en la vida real, todos sabemos que L no se va a ver así. Se va a tratar de un vato de 25 años, bastante flacocho por su falta de ejercicio, piel pálida, cabello medio largo, sin peinar, ojeroso, encorvado y con hábitos que, aunque en el anime se vean bastante bien, en la vida real, muchos morritos de secundaria, incluyéndome, demostramos que no se ve particularmente atractivo. Miren, para fácil, todos aquellos otakus que dan cringe por sus actitudes, así mero sería L. Probablemente, si este empezara a cuidar de su apariencia, claramente sería otra historia y mejoraría en muchos aspectos. Pero si pasamos el L visto en el manga a nuestro mundo, se lo imaginemos, en su propio universo, este ya es extraño. Y si le quitamos la magia de la ficción, tendremos a un simple otaku más del montón. Número 4, Nightcrawler Este puesto tal vez sea un poco controvertido, ya que originalmente, en la primera serie de X-Men, este nos presentaba un personaje mucho menos atractivo y con una apariencia poco agradable. Pero gracias a Evolution, Wolverine y los X-Men, diversos cómics y X-Men 97, es que se llega a retratar con una apariencia que, fácilmente, muchos podrían considerar atractiva. Gracias a esos sombreados y el dibujo de muchas versiones en donde llega a aparecer un chat o una figura atractiva dentro de las sombras. Pero, las películas live-action nos han dejado muy en claro cuán feo puede ser en el mundo real una persona, pues, que es de color azul, que tiene extraños ojos amarillos, orejas puntiagudas y dientes afilados. Además, claro, de ser alguien que cuenta únicamente con tres dedos por cada extremidad y una cola de diablito. Aunque muchas veces dentro de su universo lo dibujen bastante atractivo, precisamente el mensaje de los X-Men es este, no juzgar a alguien por su apariencia, lo que nos podría decir que este sujeto, tanto canónicamente como en la vida real, no es para nada atractivo. Número 3. Zuko. Volvamos con personas más normales y que genuinamente deberían ser unos tipazos, tanto en la vida real como en su propio universo. El príncipe Zuko, al ser de la realeza e hijo de una belleza como Úrsula, claramente tiene la genética ganadora, pero un evento en su niñez lo marcaría para siempre. Todos conocemos la característica más grande de Zuko, una cicatriz de quemadura que le causó un gran dolor y una deshonra por años. Aunque lo cierto es que esta cicatriz lo volvía un personaje bastante intimidante, que reflejaba lo dura que había sido su vida de este de niño y en pocas palabras, lo volvía el tipo más fachero de toda la serie. Pero en la vida real, una cicatriz así no se ve tan genial que digamos. Aquí será tarea tuya investigar cómo se ven para evitar poner fotos de víctimas reales por quemaduras y que el video se vuelva demasiado morboso y así evitar que YouTube nos restrinja las visitas. Pero con dedicar unos cuantos segundos a las búsquedas de Google de quemaduras por fuego, podrás ver que la recuperación de este estilo de heridas no es la mejor estéticamente. En la animación y en el live action, podrá verse genial, pero si estas heridas se vieran reflejadas de manera óptima o de manera realista, toda la belleza del príncipe Zuko podría verse opacada por una cicatriz bastante perturbadora. Esto va a ser un poco complicado porque creo que para cualquier ser pensante, este tipo debe ser asquerosamente horrible al tener engrapado a su piel, pues otro pedazo de su piel, pero echada a perder, sobre todo si hablamos de alguien que se quema con sus propios poderes de fuego. Pero no puedo juzgarlos completamente sabiendo que a mí me gustan morras que se transforman en motos. Pero al contrario de la animación donde su cabello desalineado, carne de otro color y gabardina ultra genial se ven encantadoramente bien, en la vida real, traer a esta especie de semi-zombie debería ser algo completamente desagradable. No sería simplemente ver a un niño edgy con piel morada y líneas, sería ver algo totalmente horrible con piel segregando líquidos que reflejen las infecciones o que se intenta curar a sí misma. Y si la piel de Davi está muerta y por ello está engrapada, tendríamos a una persona con un aroma de lo peor, que podría llegar a hacer vomitar a cualquiera que esté presente. No importa cuán amante seas del estilo gótico, emo, oscuro o cualquiera que se acerque al estilo que posee Davi, en la vida real, a menos que de verdad estés mal de la cabeza, estar frente a esta cosa no solamente daría miedo, sino que su simple presencia podría revolverle el estómago a muchos de nosotros. Y número 1. Maki Uff, ¿la best waifu de Jujutsu Kaisen? Un mujerón en todo sentido. Una chica que, a pesar de sus limitadas capacidades extrasensoriales, tuvo como objetivo estar a la par de cualquier hechicero únicamente con las armas que poseía. Y si de por sí ya era un personaje destacable con un diseño lindo, pasaría de ser una waifu de Jujutsu Kaisen a ser la waifu de Jujutsu Kaisen, esto cuando sufriera las quemaduras que le causó Joubo, siendo la única superviviente de este ataque. Pero aún así, las marcas que quedarían en el cuerpo de Maki le darían un toque que Uff. Se volvería más fría, más intimidante y más poderosa que nunca. Todos sabemos que en la ficción las cicatrices se ven increíbles en cualquier personaje. Pero nuevamente, si traemos a un personaje con quemaduras de tercer grado por todo su cuerpo al mundo real, no tenemos el resultado más agradable del mundo. Y en este caso, no tenemos zonas en específico, sino que todo el cuerpo quedaría gravemente dañado. brazos, rostro, etc. Únicamente sobreviviendo por un milagro. Pero estéticamente, en nuestro mundo, créeme que no se vería para nada bien. Es más, el cabello es lo que más rápido se quema de nosotros. Así que de inicio, tendríamos a una maquipelona y con una piel totalmente quemada. En algunas partes de ella, tal vez necróticas y en otras, con cicatrices muy, créeme que muy feas. Ya sabes, tocará ir a Google para que veas cómo son este tipo de heridas y decepcionarte por darte cuenta que, aunque en la ficción se vea totalmente fachera, en la vida real, tal vez la apariencia de Maki solamente daría a entender cuánto desea abandonar este mundo por el sufrimiento en su cuerpo. muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Deja en los comentarios que otros personajes de la ficción crees que son totalmente facheros, pero que si los traemos a la vida real, se verían bastante feillos. Además, suscríbete si quieres ver más contenido como este. Y nuevamente un agradecimiento muy especial para todos los poderosísimos miembros de este canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Recuerda que tú también puedes unirte al equipo presionando el botón de unirse aquí abajo y así acceder a diferentes beneficios como insignias, emojis, que tu avatar parezca en el dibujo de cada video e incluso regalos como mercancía del canal totalmente gratuita. Y como siempre puedes revisar la descripción para poder ver todas mis redes sociales y así poder contactarme o ver nuestra tienda en línea así como poder encontrar todas las canciones que escuchaste en este video. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Sin nada más que decir, se despide de ustedes el guapísimo Titanium's King y los veré en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!